¿Por qué te utiliza a ti y en cambio se vuelve loco por otro u otra? ¿Te has preguntado nunca qué es lo que te hace falta para que esa persona tenga la misma pasión por ti que puede estar teniendo con otra persona? ¿Te has preguntado por qué se vuelve alguien loco por una persona y en cambio otra que la quiere atraer es que es imposible? ¿Qué es lo que cambia? Y te aseguro que la respuesta no es el físico, sino la actitud que está teniendo esa otra persona con la persona que te gusta. Básicamente lo que está haciendo es hacer las cosas bien para atraer. Tú en cambio lo estás haciendo mal, probablemente estás golumeando, estás más necesitado. Y no es sólo la actitud que tiene cara a esa persona que te gusta, sino que es la actitud que tiene consigo misma, el tipo de mentalidad que tiene. Ciertamente, alguien que tiene una mentalidad de buscar pareja, de que necesita a alguien a su lado, que necesita una buena pareja a su lado para poder ser feliz. Aquella persona que está constantemente buscando a alguien con quien compartir su vida, esa persona es la que más tiempo va a tardar en buscar pareja y más tortuoso va a ser el camino. Bueno, en cambio, aquella persona que no quiere pareja, que simplemente fluye con la vida, que simplemente, vale, conoce a alguien, me importa un comino porque no quiero pareja y estoy un poco racio, precisamente será aquella persona la que sin buscarlo lo va a atraer. Porque toda su actitud va a decir que es una persona muy interesante, con una vida muy estable, que no quiere una relación de pareja. Así, tal vez, será la peor opción echarse de pareja a ese tipo de persona. Pero es que su actitud lo atrae constantemente. Porque a nadie le gusta un necesitado o una necesitada. Todos quieren aquella persona a la cual tú necesitas a él o ella. Y no, pues que sea al revés, que esa persona te necesita a ti y esté constantemente encima de ti. Así que la principal diferencia es que tú estás buscando activamente a esa persona y quieres que sea tu pareja. La otra persona para la cual está loco él o ella que te gusta, simplemente no busca pareja o no la quiere y entonces trata a esa persona de una forma muy diferente. Por eso, a ti te utiliza mientras que el otro lo quiere. Porque tú le das todo sin ni siquiera que te lo haya pedido y la otra persona le da muy poco y ella o ella o él le está pidiendo más. Esta es la gran diferencia por la cual a ti te utilizan y a otras personas la está persiguiendo. Y te preguntas una y otra vez cómo puedo hacer para que tengas actitud conmigo. Es un cambio de mentalidad. No es que pueda hacer una técnica o decir algo o te pueda decir no, céntrate en tus cosas porque no va a servir realmente de nada. Porque el trasfondo es la mentalidad. Es como tú estás enfocando la forma de llevar tu vida. Ahora, tu forma de llevar tu vida ahora mismo está basado en querer encontrar a alguien, en estar con alguien en una relación, en que necesitas sí o sí una relación. Sí, puedes necesitar una relación, pero tu mentalidad debe ser que no lo necesitas. La mejor relación de pareja o la mejor relación surgirá cuando tú no la quieras. Porque cuando no la quieras es cuanto más la atraerás. Porque tu mente estará enfocada en ti, en tú pasarlo bien, en tú disfrutar de la vida, en tú hacer tus cosas, en valorar más ver una película en casa que en estar buscando a alguien que la vea contigo. Ese tipo de actitud hará que cuando tú encuentres a alguien, o estés conquistando a alguien, no le des la más mínima importancia porque hay ciertos límites que no quieres pasar, tanto que no quieres una pareja. Y no traspasar esos límites es lo que te hace más atractivo. Es lo que hace que no estés dando de más, que no estés columeando, que no estés suplecando, y que no tengas actitudes de vasallo típicas de aquellas personas que se enamoran. Porque cuando tú te enamoras y quieres que alguien esté todo el tiempo en tu vida, comienzas a tener actitudes de humillación, en el cual haces de todo para la otra persona. Serías capaz de coger hasta un vuelo de 10.000 kilómetros por alguien que no te está haciendo caso. Y tienes que comprender que alguien que no quiere pareja, esto no lo iba a hacer en la vida, todavía. Si esa persona tuviera muchas ganas y aportara, cuando la va a ver y estuviera muy activa, etcétera, todavía. Pero mientras tu mentalidad no cambie, de necesito, por el no lo necesito en absoluto, y empiezas a entender que la pareja te va a llegar cuando tú estés tranquilo, tranquila, calmado, haciendo que tu vida te haga lo suficientemente bien y feliz, como para que no necesites a nadie, solamente cuando implementes esa mentalidad en ti, es cuando conseguirás que no te estén utilizando y se vuelvan locos por ti. Porque es brutalmente diferente la actitud y la forma de hablar de alguien que necesita a una persona a alguien que no. Alguien que no la necesita, le habla diferente, le habla más gamberro, con más seguridad, le va a decir más lo que le molesta porque no tiene miedo a perderla o perderla porque no le importa. Y esa seguridad hace que la otra persona lo vea y diga ¡Wow! Y se sienta mucho más atraída. Sí, tendría que ser al revés, tendría que decir ¡Wow! Tengo alguien que está detrás de mí, que me trata bien, voy a estar con esa persona. ¿Pero qué esperas? Los niños de 3, 4 años ya van con iPads en la mano, con móviles todo el día. ¿Te piensas que hoy en día la gente va a valorar algo? La gente no valora las cosas. Precisamente a los que mejor les va, son los que menos valoran las cosas. Obviamente no digo que te conviertas en mala persona, pero aplica este concepto en el amor. No busques pareja. No creas que te va a hacer más feliz. Bueno, sí, puede ser que realmente sea así. Pero no busques pareja. Simplemente conoce a alguien como parte de tu vida, pero tu vida debe estar centrado en otras cosas que no sean tener pareja. Y me da absolutamente igual lo que sea. Ya sea que te vicies como si no hubiera un mañana videojuegos, que te encanten los viajes, que te encante ver películas en casa, da igual. Pero el centro de tu mundo debe ser tú y jamás la búsqueda de otra persona. Puedes buscar complementos para, bueno, ir conociendo sin dar mayor importancia, pero sin querer pareja. Que tu centro del mundo esté en ti mismo y cómo tú llevas tu vida y lo que te gusta. Y tienes que encontrarlo. Porque si tu obsesión es tener pareja, es que esa es tu obsesión. Tu obsesión debe ser otra. Y cuando sea otra, la pareja llegará sola. Porque cuando te encuentres a ese alguien que antes te interesaba tanto y te desvivías por él, ahora sí, tendrás curiosidad en conocer que avance, pero tú tendrás otras muchas prioridades. Y para eso, tu vida debe de estar bien. Debes vivir en un sitio que te guste, con el poder suficiente de poder hacer muchos amigos, apuntarte a baile, por ejemplo, o a poesía, a lo que quieras, o a rafting, o senderismo, lo que sea. Pero tu vida debe estar lo suficientemente ocupada y feliz como para que no entre nadie y tengas la sensación de que no necesitas a nadie. Cuando esa sensación llega a tu vida, no hará falta que hagas nada más, porque cuando te llegue el amor o alguien interesante, esa persona, por tu actitud y por cómo te va, va a estar queriendo conocerte detrás de ti. Es diferente una persona que no tiene nada que hacer en todo el día con alguien que tiene siempre la agenda ocupada, que va a responder cuando puede y si se acuerda. Y no, la persona que no tiene nada que hacer, que está todo el día hablando, hablando, hablando. Y ha hablado varias veces de la disociación temporal, que es lo que tú asignas en tu mente al tiempo de respuesta. Alguien que te gusta, que no te responde en una hora, para ti es como 10 días. Y alguien que no te interesa en absoluto, si no te hablan 10 días, es como si hubiera pasado 20 segundos. Y es así. Cuando aprendes a vivir tu vida así, esta disociación temporal se regula y se estabiliza, convirtiendo las horas, pues, en incluso días, o no dándole importancia tanto al tiempo. Y no te vas a desesperar más, porque cuando te grada alguien, te gusta a alguien y te enamoras, estás todo el rato pendiente, esperando respuestas, te pones nervioso, muy diferente, que tú este día hayas quedado a jugar a padel, hayas quedado al baile. Si no es que ni vas a tener tiempo para responder, responderás cuando puedas, y la otra persona tendrá más ganas aún de conocerte. Es así cómo te conviertes en aquella persona por la que se va a volver loca, en vez de aquella persona que está siendo utilizada y con gran tristeza en tu corazón, ves como esa persona que te gusta se desvive por aquella persona que no le importa lo más mínimo tener o no tener. Pareja. Esta es una gran verdad universal que puedes aprender y puedes desarrollar estas técnicas en nuestro audio curso de cómo conseguir pareja que encontrarás en verdaderasopción.com en el apartado audios y en el apartado audios también encontrarás nuestro audio curso de cómo recuperar a tu ex y en el apartado coach en nuestro coach que te asesoremos personalizadamente y te ayudemos a conquistar a quien desees. Recuerda en verdaderasopción.com Quiero saber tu opinión, qué te ha parecido este vídeo, coméntanos tu caso y no olvides suscribirte para recibir más vídeos que publicamos constantemente. Ser el mejor no es una opción, es una obligación.